bueno amigos otra moneda que se sigue lanzando aquí en las en todo lo que es el mercado esta moneda que están promocionando por aquí que vemos que shiba inu news que ellos aquí publicaron se llama american american ships la puedes encontrar como shiba que hasta las últimas cuatro horas ha estado arriba con 11 mil 242 por ciento su market cap ahorita mismo solamente 700 mil dólares otros que una posible que se pueda hacer 10 veces más desde a los 7 millones estamos viendo que tiene también 8 ceros con 14 aquí estamos viendo pues ese aumento y está en el blog change de solana creo que una de las dos pero lo más importante es de que si tú estás buscando otra meme coin ahí la puedes encontrar así que vamos a ver qué va a pasar ya que hay muchas monedas que se están listando ahorita mismo amigos lo más importante es que si la puedes adquirir y montarte en el barco desde el principio es solamente detener hasta que vean ustedes ganancias si son nuevas las monedas entonces tienen que esperar para que esa moneda suba y vean ganancias también estar atentos del precio para que así hagan sus movimientos y saquen ganancias hay muchas monedas ahorita mismo que hay en el mercado uno están diciendo ahí checa esta moneda checa la otra moneda etcétera etcétera que posiblemente podrían estar haciendo alza si cualquier moneda hay oportunidad solamente la tienen que agarrar a un precio bajo ya si quieren esperar un largo tiempo a menos un año que como vaya la moneda acuérdense cada moneda que se lista en cualquier exchange o en cualquier plataforma cuando se lista sube sube un precio y luego vuelve a bajar así son las monedas suben y baja si tú las agarras al principio y vendes al momento que está hasta arriba puede sacar ganancias así que aprovechen yo no la tengo todavía la vamos a revisar aquí en aquí en twitter x aquí la puedes encontrar a shiba inu news ellos están compartiendo este post aquí puedes checar también que ya puede ver las gráficas en dex tool y ya lo puedes también seguir ahí en american shiba aquí mismo en x.com así que vamos a estar pendiente para ver qué pasa amigos yo no la tengo todavía no la he comprado o sea no la voy a checar voy a checar la mejor dicho la voy a checar primero para ver cómo cómo está la moneda pero si todas las monedas ahorita que están saliendo si la pueden adquirir es una buena oportunidad solamente tienen que saber detener y vender a lo alto no vender con mucho menos dependiendo cómo vaya el mercado y también cuánto tiempo va a estar listada la moneda y en el mercado se vaya a mantener así que hay que estar pendiente vamos a ver qué pasa con american shiba regresamos con más vamos a ver qué pasa con american shiba regresamos a ver qué pasa con american shiba regresamos a ver qué pasa con